Hola a todos, somos la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y estamos en nuestra tradicional Lomas Marketing Week, donde nos unimos a la Asociación Argentina de Marketing para festejar el Día del Marketing, y nosotros dedicamos una semana a tratar temas vinculados al marketing con nuestras cátedras, cátedras que corresponden al Departamento de Administración y en general nos unimos aquí, Marketing y Dirección General, Verónica Mach, de Dirección General, profesora adjunta, Néstor Méndez, profesora adjunta de Marketing, y quien les habla, Gabriel Vázquez, profesor titular de ambas cátedras. En este caso, tenemos el honor de trabajar con un panel, un panel donde denominamos algo que para nosotros es clave, es el espíritu del desarrollo profesional, pero por sobre todo, la capacidad de poder emprender. Estamos con cuatro jóvenes graduados de la casa, Ariel tiene ya unos cuantos años de graduado, pero sigue siendo un joven, y con tres muy jóvenes graduados, pero que además de ser excelentes profesionales, también tienen un espíritu emprendedor, un espíritu empresario, que los ha llevado, más allá de su exitosa práctica profesional, a pensar en proyectos de naturaleza familiar y personal. Por eso vamos a escuchar el testimonio de ellos, apuntando precisamente al rol que ha jugado en su desarrollo profesional, y en este caso apuntando a sus emprendimientos en marketing. Pero vamos a comenzar muy rápido con una pregunta, como para que los conozcamos a cada uno de ellos. Así que vamos a hacer una presentación rápida en lo personal y profesional. Vamos a comenzar entonces con Ariel. Bueno, muchas gracias Gabriel, hola a todos. Es un placer estar acá. Como bien dijiste, soy egresado de la facultad, tanto de la carrera de contador como de licenciado. En cuanto al desarrollo personal, allá por 2008 comencé a trabajar en lo que es PWC, o PricewaterhouseCoopers, en el área de auditoría durante unos 4 años, en donde ahí me permitió también desarrollarme en la línea de contador. Mientras tanto, hice durante 2 años la extensión para hacer la licenciatura en administración, en donde, bueno, te conocí, pasé por las materias tuyas y en donde me fue de gran cariño para mí y por ahí me hizo hoy desarrollarme más que nada para ese lado, para el lado de la administración. En cuanto a lo profesional y laboral, hoy trabajo en una empresa familiar que pertenece justamente a mi familia, en donde ahí tengo a cargo la dirección junto a mis hermanos y me desarrollo hace más de 7 años. También tengo, digamos, mi beta de contador en donde llevo algunos clientes y también para no perder esa conexión con la carrera es que me desempeño en esa parte. Muchas gracias, Ariel. Vamos a Noelia. Bueno, ¿cómo estás, Gabriel? También un honor estar presente. Y para que me conozcan un poco, mi nombre es Nalia López, tengo 21 años. Nací en Capital, como se dice ahora, Cava. Y, bueno, hoy estoy en vivo con mi esposo en Montegrande, límite con 9 de abril, cerca de la Facultad de Lomas, que es donde estudié la licenciatura de administración y pude recibirme a fines del 2019, hace poco. Y lo que quería comentar con respecto a los personales y profesionales es que la Facultad me abrió puertas para conseguir mi primer empleo formal en un negocio en Lomas de Zamora, en la parte administrativa contable. Y luego, pues, seguí desarrollándome y una empresa que es del rubro automotriz, ubicada en el Pacto Nacional de Bursaco, en la cual empecé desde el primero de antes en el cliente y hoy en día ya estoy encargada del área de créditos y cobranzas, en la cual reporto directamente al gerente general. Y también empecé un emprendimiento con mi esposo el año pasado, por lo cual, bueno, hoy en día estamos acá. Y estoy muy contenta también de poder estar dentro del programa de residentes como parte de la Cátedra de Dirección General, lo cual es un orgullo pertenecer a Lomas y también devolver un poco de todo lo que me dio. Gracias, Noelia. Vamos a Agustina. Bueno, gracias, Gabriel. Hola a todos. Mi nombre es Agustina Escalzo, tengo 25 años. Soy licenciada en Administración, graduada recientemente de Económicas Lomas. Me desempeño como analista senior de finanzas en The Well Disney Company, organización en la que me encuentro trabajando hace un poco menos de dos años. Adicional, participo del programa de residentes del seminario de dirección general desde el cuatrimestre pasado. Creo que me permite un poco devolverle a la universidad pública un poco de todo lo que me dio y donde espero aprender de los grandes profesionales que componen la cátedra. También tengo un microemprendimiento unipersonal de pastelería que surgió hace casi también un año y es donde canalizo todo mi tiempo libre y mi energía con mucho amor en forma de algo rico. Así que muchas gracias por este espacio. Gracias. Vamos a Maxi. Gabriel, buenas noches, chicos, chicas. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Maximiliano Agenchi, tengo 30 años. Soy graduado de la Casa de Estudios de Lomas de Zamora desde el año 2019, junto con el NOE. Nos graduamos ese mismo año. Al año siguiente ingresé al programa de jóvenes profesionales o programa de residentes, como lo llamamos nosotros, que me permitió devolverle un poco a esta hermosa Casa de Estudios desde el cual soy parte. Actualmente estoy cursando la carrera de Ciencia de Datos en Coder House para seguir desarrollando un poco profesionalmente en el aspecto que más me interesa. Y en el corto plazo tengo o aspiro a poder realizar un máster en Torcuato de Itela de Management y Analytics. Desde el año 2015 trabajo en el Banco Superville. Actualmente estoy en la gerencia de Inteligencia Comercial y Experiencia al Cliente. Tengo un emprendimiento también relacionado con la tecnología y más en el área de seguros que en el área financiera. Muchas gracias. Vamos a ver ahora entonces, todos ustedes tienen una faceta profesional, pero hay un rasgo distintivo, un factor común, un común denominador, que es el espíritu emprendedor, que los va a llevar seguramente al desarrollo a futuro de algún emprendimiento o de alguna empresa. En el caso de Ariel ya la empresa está consolidada, tiene unos años, y en el caso del resto de los chicos la está desarrollando. Por eso, bueno, la idea es que muy brevemente nos describan las características de la empresa o del emprendimiento que tienen en este momento. ¿Estás muteado, Ariel? Perdón, ahí vamos agarrando cancha. Como les decía, la empresa a la que pertenezco es de mi familia, creada a partir del año 94 ya. Este, dedicada especialmente a la distribución de productos relacionados en la industria automotor. Este, más específicamente, lo que se refiere a productos de conducción de fluido como mangueras de caucho y mecánica ligera, correas, kits de distribución y diversos rubros anexos que permiten hoy incursionar en lo que es esta industria. Este, como les decía, estamos en la zona sur del Gran Buenos Aires, también con una incursión en zona norte, en donde abastecemos a todo lo que es las casas de repuestos y a aquellos clientes que así lo requieren. Este, es una empresa pequeña en donde participamos 12 personas, de las cuales 5 somos integrantes de la misma familia y luego tenemos empleados que nos permiten desarrollar nuestra actividad. Como decías, Gabriel, ya hace un tiempo que estamos en el mercado, en donde siempre estamos en búsqueda de nuevos desafíos, de nuevos desarrollos de productos, para cada vez fortalecernos más y ocupar una mejor posición en el mercado. Muchas gracias. Vamos a Noelia. Bueno, comentando de nuestro humilde emprendimiento con mi esposo que empezó a mediados del año pasado, en el 2020, que como ustedes saben, por las restricciones de la pandemia, a causa del COVID-19, había restricciones, bueno, para circular, la gente en sus casas, y hubo un aumento del consumo en general de ciertos productos, como por ejemplo comida, y del envío a domicilio. En nuestro caso, había ciertas cosas que nos gustaban quizás consumir, por ejemplo, sandwich de miga, productos que se suelen consumir quizás en ciertos eventos o en cumpleaños, pero bueno, los temas estaban restringidos, y en el barrio mucho no había, en nuestra zona, entonces, debido a que también empezó a trabajar la venta y distribución de productos congelados en una empresa, o sea, hamburguesas y demás, surgió la idea, la oportunidad de empezar nuestro propio emprendimiento, ponerle nombre, y dedicarnos a la venta y distribución de los productos de lunch en general. Así que agregamos varios productos más, con la entrega a domicilio, que es lo que más se precisaba, y la verdad que, bueno, hubo bastante demanda, podemos decir que fue bastante bien, supimos aprovechar también ciertos medios de comunicación en auge, como las redes sociales, principalmente Facebook, así que podíamos llevar, no solo comida, sino alegría, también a las casas, a las familias, que hasta quizás festejan cumpleaños entre ellos, pero, o tenían regalos de otras personas que le enviaban, y demás, así que, brevemente, eso es el emprendimiento. Muchas gracias, Noelia. Vamos, Agustina. Bueno, como les contaba hace un ratito, mi microemprendimiento arrancó hace casi un año, en paralelo con la finalización de mi carrera universitaria, Yo, al ver que iba a tener como un poco más capas de tiempo libre, quería empezar a dedicarlo a cosas que me gustaran también, por fuera del estudio, la capacitación profesional y el trabajo, y que pudiera despejar la mente. Entonces, había decidido comenzar el curso de pastelería en el IGA, pero, bueno, dado el contexto de pandemia, no se pudo dar claramente, porque las clases no se estaban dictando de forma presencial. Alineado, capaz, con esto, un poco con mi personalidad autodidacta e inquieta, comencé a capacitarme de forma online, y realicé como si fuese una inversión inicial, en materiales, herramientas y materia prima que necesitaba, y esto lo que me permitió es lanzarme a un mercado hipercompetitivo, como es este, pero siempre tratando de buscar diferenciarme del resto, con una impronta personal en los productos, y hoy en día hay una de las herramientas que más me ayudan, es la utilización de redes sociales, más que nada Instagram, donde publico mis productos, y también canalizo todo lo que son consultas de clientes, o potenciales clientes, y también estoy capacitándome en lo que son las funcionalidades, que tiene esta red social, para poder llegar a más personas, y así poder ampliar un poco el público. Muchas gracias, vamos a Maxi. Bueno, el emprendimiento surge de mi amor por la tecnología, y el impacto que puede llegar a tener la tecnología en las personas, con unos amigos programadores, y con la posibilidad que me dio mi concuñado en su momento, que tiene un broker de seguros, quisimos darle esa pata tecnológica que le faltaba al broker, y que mi concuñado quería, y empezar a hacer chat bot de respuestas automáticas, multicotizadores, que tenga el cliente para facilitar el trabajo operativo del broker, y dedicarse más a darle una respuesta a esas necesidades que tienen los clientes. Mi función es más de ser un intermediario entre lo que quiere el broker, y lo que desarrollan mis amigos, que son los desarrolladores si se quiere de las herramientas en sí, lo que hago yo es intermediar entre las necesidades, y las posibilidades que se tiene en base a estas tecnologías. Bueno, el primer broker de mi concuñado, que lo tiene lo más de Zamora, fue el que nos dio la oportunidad, lo llevamos adelante, y en base a eso pudimos meternos en el negocio de seguros, y hoy en día estamos trabajando con dos brokers más, con las mismas herramientas y posibilidades, y la misma idea de poder llevar a un sector que no tiene tanta tecnología, poder llevar esa parte tecnológica, y poder darle una asistencia a lo que es el broker y a los clientes. Qué lindo escucharlos sobre estos proyectos, nosotros en el perfil de la carrera, además de obviamente que ustedes puedan desarrollarse como profesionalmente, siempre nos gusta incentivar el espíritu empresarial, tan necesario para el mundo, para nuestro país, y para el futuro de ustedes. Entonces, ahora vamos a ver su recorrido por las licenciaturas en administración, por marketing, por dirección general, ¿qué sienten que le aportó, o qué les inspiró a haber pasado por esas materias, para los emprendimientos que están desarrollando ahora? Bueno, a ver, la licenciatura en administración, ¿qué nos dio? O qué sentí que me dio, me dio todo lo que hoy sé. El aporte fue fundamental, porque nos permitió tener esa amplitud, para sentir y ver los negocios, que a veces uno por ahí no entiende, ¿no? Sobre todo cuando uno, sin haber sido, digamos, sin haber cursado las materias, se tiene que enfrentar a diferentes retos, de los cuales en la carrera se van, uno se va generando herramientas, ¿no? Que nos permiten sortear esos problemas, ¿no? Como que arrancamos en otro nivel, en donde situaciones cotidianas para alguien son complejas, para nosotros que hemos cursado la carrera, tanto de contador como de licenciado, nos genera ese saltito, ¿no? Para enfrentar estos retos que nos lleva hoy al mercado, porque, como decimos siempre, si bien el mundo es complejo, la Argentina también, en nuestro contexto particular, es súper complejo, en donde a veces decisiones simples o cuando uno plantea un escenario a largo plazo, en nuestro país, cuatro años es 20 años en otro país, que tiene una estructura más, digamos, correcta o más prolija. En nuestro país estamos acostumbrados, ¿no? Y eso también nos da una versatilidad ante las situaciones, que nos podemos acomodar, que podemos, aún así, planificar y sortear estos problemas que nos presenta el día a día. También, como decías, Gabriel, en dirección aprendimos lo que es la agenda. Y principalmente cuando uno tiene la, digamos, la responsabilidad de dirigir, si uno no tiene bien en claro lo que hay que hacer, lo diario, nos taparía todo el día y no podríamos centrarnos en lo importante, ¿no? Como que el árbol nos taparía el bosque. Y yo creo que dentro de esto es tal vez lo más importante en dirección, eso, agenda. Vos siempre remarcás agenda y agenda es vital, porque si no, cuando queremos cumplir esa función, realmente no la estamos cumpliendo. Así que, bueno, ese es mi aporte. Gracias. Vamos, Anoelia. Bueno, sí, en general, el estudiar ya en una facultad como es Económicas Lomas es un antes y un después. Es una experiencia increíble. Y el aporte que da a uno como persona, primeramente quiero destacar que te ayuda a abrir la mente y a aprender mucho más del mundo que nos rodea, incluyendo, como decía Ariel, los negocios. Y en esta faceta de emprendimiento, a mí principalmente me ayudó mucho usar marketing, que si bien en ese momento no tenía el emprendimiento pensado hacer, pero me abrió la cabeza, así, a este mundo nuevo, a ver las cosas de una manera distinta, desde una publicidad hasta el packaging y en el supermercado y demás. Y, como dije yo, la experiencia vivida, que lo pude vivir de manera presencial con mis compañeros en equipo y el trabajo, te ayuda mucho justamente al trabajo en equipo, a dividir tareas y a organizarse, como en este caso lo aplico en el emprendimiento, en lo que uno hace en el desarrollo profesional. Y también dirección general, que puedo decir que es una experiencia en formación directiva, tal como dice el eslogan de la cátedra. La exigencia es cada vez más alta, pero aporta una mirada más sistémica de todo lo que uno pueda analizar, te ayuda a pensar fuera de la caja. Y destaco también toda la calidad de no solo de las personas y docentes, sino de también los invitados, todo lo que se hace por y para los estudiantes, que quizás uno en la vorágine de estar cursando, hay muchas cosas que pasan tan rápido, pero veo hoy en día de este lado también que día a día se trata de brindar cada vez una calidad mucho mejor para todos nosotros y de manera gratuita, pública y de calidad. Gracias, Noe. Vamos a bus. Bueno, particularmente considero que la formación que nos da Lomas nos abre muchísimas puertas y que la universidad obviamente nos forma no solo como profesionales, sino también como personas, tomando quizás mucho el ejemplo de personas que uno se cruza en el camino, ya sea docentes o compañeros. Y bueno, particularmente hablando de marketing y dirección general, obviamente fueron de gran ayuda para comenzar mi carrera en corporativa y también a la hora de cranear mi microemprendimiento, pero algo que siempre cuento es que tuve la posibilidad de leer durante el seminario de dirección general un libro que se llama Tu mejor negocio, 10 pasos para emprender con éxito de Ernesto Sandler, del cual obtuve conceptos muy importantes para mí fundamentales como es la personalidad y la mentalidad emprendedora, el esfuerzo personal que esto implica, el hecho de tener que planificar y organizarse para poder cumplir con todas las obligaciones, escuchar al cliente, detectar oportunidades, todo lo que es, o sea, la importancia que tiene incentivar la creatividad, innovar a medida que pasa el tiempo para no estancarse y obviamente siempre estar abierto a las críticas constructivas y hacer todo lo posible para mejorar día a día. Muchas gracias, vamos a Maxi. Bueno, la verdad que me resulta difícil en pocos minutos definir qué medio tanto marketing como el seminario de dirección general y quiero destacar y creo que soy congruente con los chicos en el capital humano que encontramos adentro de la Universidad de Lomas de Zamora. La verdad que es fundamental, ¿no? Cómo uno se sienta acompañado a lo largo tanto, como decía, de marketing y de dirección. La calidad humana me parece fundamental en cualquiera de los proyectos que nos propongamos a lo largo de nuestra vida y es un punto a resaltar sin ningún tipo de dudas. Después, creo que también algo que quiero resaltar es el que me dejó ambas cátedras es la formación de un equipo sólido, ¿no? La importancia de formar un equipo sólido flexible en las disidencias y con objetivos de superarse constantemente. Tanto marketing como dirección es algo muy notorio, sin un equipo es muy difícil progresar y lograr un objetivo. Y por otro lado, y más yendo al seminario de dirección, creo que una visión holística de la organización, entender a la organización como un todo con sus procesos, su cultura, su visión, su misión y no como por partes separadas y realizar un análisis por partes separadas de la organización me llevó a entender a la organización como un todo y a una construcción global de la compañía. Y eso es en parte lo que quiero llevar adelante en el emprendimiento. Primero, conformar un equipo sólido, flexible y que intente superarse día a día y por otro lado tener una visión digamos holística de lo que estamos haciendo, de las organizaciones que estamos asesorando y querer que lo que estamos haciendo siempre es lo mejor y siempre tratar de superarse. gracias Maxi. Bueno, como estamos desarrollando la Lomas Marketing Week una semana dedicada enteramente al marketing aquí surge un tema que siempre lo vinculamos a lo que la Asociación Argentina de Marketing tiene como lema del Congreso de Marketing del Marketing Day. en este caso es ser auténticos entonces así brevemente en una frase ¿qué significa ser auténtico para ustedes en el marketing en sus negocios en los emprendimientos? vamos con Ariel ser auténticos ¿no? qué palabra hoy en día sobre todo me viene a la mente con las redes sociales ¿no? porque a veces uno es de una manera en redes sociales se muestra de otra ¿no? a mí me parece que el ser auténtico viene por ahí tratar de transmitir y ser genuinos ¿no? en todos los aspectos de la vida eso es lo que lo que nos marcaría ¿no? porque a veces tenemos estas situaciones que se dan que 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 luego afectan directamente a la marca el branding de cada uno ¿no? sea de una organización sea de una persona del que sea este entonces para mí eso de ser auténtico ser genuino ser tener valores ¿no? que la facultad incluso los remarca a través de toda la carrera de sobre todo bueno que a mí me tocó vivir marketing dirección valores genuinos que hacen que una persona sea ética moral eso para mí es fundamental y eso se traduce luego en una imagen que obviamente impacta hoy cualquier cosa que hacemos tiene un impacto directo como les decía en las redes sociales cualquier tweet cualquier posteo tiene tiene un impacto directo entonces la medida que no somos auténticos que no somos genuinos que no somos transparentes se va a ver reflejado y va a impactar directamente en nuestra marca gracias vamos a Noelia bueno para mí ser auténticos principalmente como persona es ser íntegros no tener cara poder siempre transmitir también lo mejor de nosotros la verdad y como dije en que seamos buenas personas hace también que lo que hagamos lo hagamos también bien con lo mejor pensando en las otras personas y el marketing que apliquemos sea nuestro aprendimiento negocio o lo profesional en el ámbito laboral siempre es ser originales más allá de que podamos hacer benchmarking o que podamos sacar cosas buenas puede ser hasta de la competencia o de otros lados sabemos que somos personas únicas y que lo auténtico siempre se va a destacar por sobre lo que es copia tarde o temprano se puede ver no son las personas sino en todo lo que hagamos así que mi reflexión es esa ser íntegro ser originales también en todo lo que hagamos gracias agustina bueno yo en mi caso creo que ser auténtico está alineado lo que decían los chicos es mostrarse como uno es en cualquier aspecto de la vida tanto el profesional como personalmente hablando y como dije anteriormente creo que es fundamental siempre escuchar a nuestro alrededor intentar diferenciarnos obviamente pero siempre tratando de dejar nuestra impronta en cualquier producto servicio o en cualquier actividad que decidamos emprender y también que creo que es no menos importante tener bien en claro de dónde venimos y hacia dónde vamos y siempre mostrarnos dispuestos al cambio y creo que para esto también es muy importante tener en cuenta y no olvidarse del equipo de trabajo uno no puede verse como una individualidad porque si hay algo que sí me enseñó la universidad es que siempre el todo va a ser mayor mejor que la suma de las partes por separado así que eso me parece que es fundamental muchas gracias vamos a Maxi bueno creo que ser auténticos es ser ser sinceros con nosotros mismos y con las personas que tenemos al lado tenemos que fomentar relaciones cada vez más auténticas relaciones humanas cada vez más auténticas tenemos que y sobre todo en un mundo tan virtual y tan digital como el que estamos atravesando creo que es fundamental es fundamental mantener esas relaciones humanas auténticas reales sinceras primero con nosotros y después con el resto creo que es clave a la hora de poder formar un equipo ser auténtico poder escuchar poder ver más allá de lo que nos están diciendo y poder mancomunar y poder tener un objetivo claro y común dentro de ese equipo muchas gracias realmente un placer escucharlos y vayan pensando ahora como último testimonio un mensaje un mensaje porque seguramente va a haber muchos jóvenes graduados muchos estudiantes y por qué no decirlos también graduados que tienen ya experiencia pero que a lo mejor ustedes a través de un mensaje para aquellos interesados en marketing o aquellos que quieren tener un emprendimiento más allá de la edad que tengan y quieren transformarse en empresarios después de ser profesionales creo que va a ser muy interesante escucharlos a ustedes antes no sé si Verónica y Néstor quieren hacer algún comentario habiendo escuchado a este panel de lujo arranco Yones bueno antes que nada agradecerles el tiempo que dedicaron a este gran evento y por otro lado decirles que nos sentimos muy orgullosos por cada uno de ustedes por verlos crecer dentro y fuera del aula y sobre todo más aún por las gran personas que son cada uno de ustedes es lo único que me sale en este momento los escuché muy atentamente en su en su disertación en lo que nos comentaron y no tenemos dudas de que los proyectos o los emprendimientos muy pronto serán grandes emprendimientos y saben que tienen las puertas abiertas de la cátedra para lo que necesitan Bueno de mi parte felicitarlos y es un orgullo y una gran alegría que excelentes profesionales de Económicas Lomas tengan estos conocimientos y estas iniciativas y que puedan llevar adelante proyectos y emprendimientos que seguramente van a ser exitosos como todo lo que vienen haciendo desde que eran alumnos así que una gran alegría felicitaciones Muchas gracias realmente bueno es un placer escucharlos y fundamentalmente pensar que hace muy poco salvo Ariel que ya tiene un tiempo estaban sentados en el aula y hoy ya están como grandes profesionales y liderando sus emprendimientos realmente una valentía enorme ¿no? lo difícil que es emprender en cualquier contexto y ni hablar en la Argentina y ni hablar en el contexto particular que estamos viviendo estamos festejando entonces la semana del marketing en la Argentina la Lomas Marketing Week y esto bueno es un mensaje que esto se va a reproducir en el canal YouTube nuestro y seguramente también en el canal como les comenté de la Asociación Argentina de Marketing así que vamos al mensaje vamos a comenzar con Noelia bueno mensaje para especialmente también para los que están estudiando quizás más allá de los graduados como yo que el marketing saca lo mejor creo yo que puede sacar lo mejor también de las personas o de un emprendimiento o de una causa social hace que uno se pueda promocionar también o dar a conocer y tiene creo que no hay límites especialmente para el marketing quizás me ha pasado cuando está siendo más chica que hasta uno lo asocia con una palabra que dice mucho marketing pero yo comprobé que quizás un emprendimiento como hay quizás cada barrio de venta de algo pequeño que uno pueda hacer el marketing saca lo mejor poniéndole nombre o marca estudiando a qué público dirigirse y demás o sea mi mensaje es que el marketing también abre puertas y que no tengamos miedo tampoco a emprender eso es porque uno se asusta también con lo que está viviendo la economía y donde vivimos sabemos que Argentina es un país difícil pero mi mensaje es también animarse porque uno va aprendiendo en el camino y siempre también va a contar con personas que nos van a ayudar así que es eso básicamente muchas gracias muchas gracias creo que saltía Ariel vamos con Ariel sí bueno lo que venía a la mente es la creatividad la innovación que hoy está tan de moda hace unos años atrás no se no se veía Netflix no siempre lo traigo como ejemplo porque fue un punto de inflexión así puede ser cualquier emprendimiento que pensemos nosotros cada uno de ustedes sean graduados sean estudiantes acá no hay nada dicho o sea cada idea que la puedan macerar que la puedan pensar de una manera correcta a veces no sale a la primera esto es así a todos no sale a la primera ojalá y si ese fuera el caso bueno aprovecharla pero que que puedan desarrollar lo que a uno le gusta eso es fundamental es la diferencia de levantarse todas las mañanas y decir tengo que ir a trabajar o tengo que ir a hacer lo que me gusta lo que disfruto donde las horas que pasan no pesan entonces ese tal vez es mi mensaje que puedan desarrollar dentro de sus posibilidades y hacer lo que a cada uno le gusta y que eso se puede que eso se puede no es imposible se puede y hay que buscarlo como como decíamos vivimos un país complicado pero está lleno de oportunidades a veces decimos que las crisis son oportunidades son puntos de inflexión que a veces nos permiten aprovechar una situación puntual un nicho de mercado algo que uno solo ve pero bueno lo tiene que sentir desde adentro porque si no no va a salir muchas gracias vamos a Agustina bueno yo si bien todavía no tengo una amplia experiencia me gustaría dejar como mensaje y decirle a los futuros profesionales que sean curiosos que investiguen que no tengan miedo a fallar que la carrera que elegimos nos abre muchísimas puertas y tenemos que darnos la posibilidad de experimentar y descubrir qué es lo que realmente nos apasiona que eso es muy importante como decíamos antes también anímense sean auténticos rodense personas que sumen escuchen a su alrededor que eso es súper importante y sobre todo no nos olvidemos nunca de llevar orgullosos el estandarte de Lomas muchas gracias vamos a Maxi bueno yo me voy a poner un poquito romántico creo que que hagan lo que hagan lo tienen que hacer con el corazón tienen que enamorarse de lo que que estén haciendo en parte de lo que decía Ariel es verdad no es esa esa diferencia entre sufrir lo que uno hace y estar enamorado realmente de lo que estás haciendo así que ese es mi mi breve mensaje hagan todo lo que ustedes quieran pero háganlo con el corazón porque si lo hacen desde el corazón seguramente va a tener sus frutos y va a rendir como quieren que rinda la verdad que necesitamos construir un futuro mejor para todos nosotros y en los jóvenes profesionales y estudiantes está el futuro entonces creemos en ellos apostamos por ellos y les deseamos lo mejor pero pero todo lo que hagan háganlo con el corazón muchas gracias Maxi bueno realmente muy muy lindos mensajes la verdad que cuando uno ve personas como ustedes realmente cobramos fuerzas para seguir adelante nosotros somos la Universidad Nacional de Lomas de Zamora la Facultad de Ciencias Económicas nos sentimos muy orgullosos de ser una universidad de gente muy muy trabajadora nuestros padres provenimos de la mayoría de hogares todos de mucho trabajo cultura del trabajo cultura del estudio cultura de esfuerzo cultura de supermercarnos que lindo ver jóvenes que además de tener su carrera profesional piensan en sus emprendimientos ya sea para ellos para su familia o para desarrollarlos a lo largo de su vida así que esto ha sido realmente un momento de placer que queremos compartir con toda la comunidad para festejar la semana del marketing la Lomas Marketing Week así que con esto ya finalizamos muchas pero muchas gracias a todos y nuestros mejores deseos que sus emprendimientos también tengan mucho éxito bee o bee que qui ce el o blown o o o o o o o Gracias.